Hola, mi nombre es Santiago, soy gerente del taller de Pramengar. Nuestra actividad se dedica a la reparación integral de vehículos, tanto en mecánica, carrocería, chapa y pintura y vehículo de ocasión. Contamos con más de 20 profesionales dedicados únicamente para la reparación de vehículos, con toda su formación. En actualidad tenemos unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados de superficie útil para la reparación integral de vehículos. Intentamos no sobrepasar las 48 horas de reparación en el vehículo. Contamos también con la más moderna y avanzada tecnología en diagnosis de centralitas. Yo soy Félix, soy el jefe de taller de la sección de carrocería. Nos dedicamos a todo el tema de chapa, pintura y, bueno, en general del mantenimiento del automóvil. También disponemos de las mejores herramientas que hay ahora mismo en el mercado para la reparación completa de todo el sistema de carrocería. También de un servicio de recogida y entrega para todo aquel que lo necesite. Tenemos coches de sustitución disponibles para nuestros clientes. Trabajamos con cualquier compañía de seguros. También somos concertados con algunas de las más importantes, facilitando todo el proceso de los partes. Y vamos, para que no tengan ningún tipo de problema a la hora de realizar una reparación. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Nos encontramos situados en el polígono de los artesanos, en Colmenar Viejo, más concretamente en la calle Cerro de San Pedro. Ahí es donde tenemos centralizadas todas nuestras instalaciones de chapa, pintura, mecánica y compra y venta de vehículos de ocasión. También invitaros a todos a que paséis por aquí a conocernos para que pidáis cualquier tipo de presupuesto sin ningún tipo de compromiso, veáis las instalaciones, el sistema que tenemos de trabajo y para ofreceros nuestra ayuda en todo lo que podamos. Somos una empresa que empezamos con el proyecto de taller y de mecánica y carrocería y ahora hemos querido ampliar el negocio con el tema de vehículos de ocasión, puesto que hay muchos clientes que nos demandaban vehículos de ocasión. Por poder expandir un poco más el negocio, nos vamos a dedicar a temas de flotas, siempre en vehículos de ocasión, trabajando con campas y demás. Nosotros los servicios que ofrecemos aquí es un servicio de venta de vehículos de ocasión y de kilómetro cero, trabajamos con casi todas las marcas. Aparte de la venta de vehículos, también damos un servicio posventa, en el caso de tener alguna avería, tenemos el taller de mecánica y de carrocería enfrente. Se dan todos los vehículos revisados, con el aceite cambiado, los filtros. Hay vehículos con opción de garantía, que sería una garantía que sería con nuestro taller, con taller de Bramengar, y se podría ampliar hasta un año. Tenemos una amplia serie de vehículos, desde coches con 12-10 años hasta vehículos nuevos y de kilómetro cero. Nos encargamos de darle la posibilidad de financiación al cliente, no necesitan dar una entrada para la financiación, y en el caso de no tener ellos un seguro, nosotros le buscaríamos ese seguro, nos encargaríamos de que el cliente no solo compre el vehículo, sino que le damos otra serie de servicios. La venta del vehículo, le preparamos el seguro, le revisamos el coche, le damos la opción de garantía, la financiación, y el servicio posventa en caso de necesitar reparar cualquier cosa que le haya surgido. Está ubicado en Colmenar Viejo, en un polígono que se llama Artesanos, a la entrada del pueblo, con lo cual cuenta con una zona residencial cercana y tiene bastante paso frecuente y tráfico de exposición.